El festival más esperado del año, el día 1 de enero de 12 de la mañana a 12 de la noche. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Kevin Wotens presenta... 12 horas con las sesiones de... Luciano vs. Loco Dice. Darryk Emerson. Wally López vs. Ismael Rivas. Y los Life Fact de Itio Pox, Danel Sifila y Marta Carlin. Así me gusta. Además de nuestros DJs, Juanjo Martín, Luque, Nacho Peña y J. Velarde. Me gusta. 12 horas con la mejor música y puesta en escena. Animales mitológicos, tancudos, gigantes, acróbatas, seres de leyenda en un mundo irreal de fantasía. Ángeles, bienvenidos a Devotica. Más info en heavenmadrid.com Y participa de tic-tac-ticket.com Heaven World Dance presenta... 1 de enero de 2009, año nuevo. Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Devotica by Heaven. ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? ¡Gracias!